En el estudio Alguien dijo una vez que montando instrumentos no se podía triunfar No estoy de acuerdo Me gusta montar, sobre todo mi batería Cuando es mía siempre No me dan los problemas, si no Somos muy caprichosos ¿Qué tal está esta? Bien, una magnífica luz de la antena Las películas también, creo recordar que tenías tres Porque hicimos los tres videoclips aquí, ¿te acuerdas? Las clásicas que están Cada uno tenía su clip Sí, las conservo todavía Y Ludwig las tres También unas slinger Me acuerdo ¿Slinger salía en alguno de los clips? Sí ¿En cuál? Creo recordar que el demonio El demonio Lo bueno que lo hicimos ahí en Corrovera ¿Ah, sí? ¿Aquí estaba? Sí Señor Oye ¿Qué es lo que nos ponemos aquí? ¿Qué es lo que nos ponemos aquí?